Intensas diligencias se realizan por parte de la policía para dar con el paradero de los ocupantes de un vehículo que cerca del mediodía de este lunes protagonizó una balacera con este jeep de color plomo percutándose varios disparos en pleno centro de Valparaíso. De hecho, producto de esta situación fue colisionado este taxi colectivo en la intersección de avenida Pedromont con avenida Francia tras una persecución por parte de carabineros. Yo manejo colectivo y estaba dejando pasajeros y antes que dejara el pasajero este tipo que acaba de colisionar se echó marcha atrás y me hizo el choque al auto mío que yo manejo, más o menos como a las 12. Entonces yo me fui al hospital porque estoy embarazada y primero tenía que darle prioridad antes de la denuncia y todo al bebé. Este vehículo que tenemos acá a la espalda habría participado en una persecución con otro vehículo particular y habrían colisionado en este sector uno de estos vehículos, con el vehículo que tenemos acá que es una víctima producto de la persecución y de los hechos que se desarrollaron. Según las primeras pericias, en el lugar se detuvo a tres ocupantes del vehículo plomo que se comprobó tenía encargo por robo y se encontraba con sus placas patentes adulteradas resultando sus ocupantes lesionados producto de la colisión. Son cuatro disparos que se realizan en la vía pública que afectan afortunadamente solamente daños a la propiedad no hay personas lesionadas directamente producto de los impactos balísticos las personas están lesionadas, las personas que están detenidas producto de la colisión de los vehículos no producto de los impactos y eso es importante que digamos la ciudadanía lo sepa que no es producto digamos de la balacera que se produce afortunadamente que hay un montón de gente que transita por el centro de Alparaíso afortunadamente no tenemos personas lesionadas o muertas, fallecidas a través de este hecho pero simplemente un hecho absolutamente fortuito porque perfectamente pudo ser posible que hubiese mucha gente lesionada en producto de este hecho. Al cierre de esta edición se realizaron una serie de peritajes para dar con el paradero de los ocupantes del otro vehículo involucrado en esta balacera que se convierte en la tercera que se registra en Valparaíso en menos de una semana.